Ay, quiéreme de a poco, pero que no me te cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño. Amárrame. Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame y ahógame. Amárrame. Luca. Vengo ahí. ¿Qué tienes ahí? Parece que se te adelantó la Navidad. Cúrame, ay, ay, cúrame. Y transfórmame en un loco, poco a poco. Mírame en los ojos. Amárrame.